Aquí sigo yo, ahora te toca a ti, mucho por andar, y miedo a vivir, ansia de libertad. Muy buenas a todos y cada uno de vosotros. Hoy os traigo este vídeo para hablaros un poco de la comunidad que tenemos en Discord. Llevaba ya un tiempo con la idea de hacer una presentación a grandes rasgos del servidor, pero no ha sido hasta hace un rato que me he puesto manos a la obra. Ahora, en primer lugar deciros a quienes no conozcáis Discord que se trata de una plataforma para poder escribirte y hablar mediante voz con otros usuarios. La comunidad de Discord se podría decir que es similar a un grupo de WhatsApp, pero con muchísimas más opciones. Otra cosa que seguramente sabréis es que esta plataforma es totalmente gratuita y se puede descargar fácilmente tanto en un PC como en un smartphone. Pero por si acaso os dejaré los enlaces en la descripción. Como es lógico, la invitación al server también la encontraréis ahí abajo. Bueno, pues llegado a este punto creo que ya es hora de explicaros qué es nuestra comunidad. Cermedragón en Discord es básicamente un chat social, con muy buen ambiente donde poder conocer gente, sirviendo como lugar de encuentro entre jugadores con diferentes gustos y aficiones, con los que poder hablar de las mismas cosas que puedan interesarte a ti. Además de poder conocer gente con tus mismas inquietudes, también hay un apartado muy interesante para los creadores de contenido tanto en YouTube como en Twitch. Al entrar podrás utilizar uno de los apartados, que sería este de aquí, Spam del Bueno, donde puedes colgar tus vídeos con total libertad para mayor difusión y dar a conocer tu canal así a más gente. Cuando lleves un tiempo con nosotros, tu canal será publicado en esta otra categoría, Canales Server, que como podéis ver sirve para enseñar los canales de todos los creadores de contenido como si de un tablón de anuncios se tratase. Hay gente que hace contenido realmente bueno por aquí, así que si tenéis ganas de descubrir otros canales dedicados a los videojuegos, es el lugar perfecto para hacerlo. Aquí por ejemplo tenéis a Bilsia Games, que sube contenido relacionado con la saga Resident Evil. Aquí un poco más arriba, aquí está. Aquí está mi queridísimo Adrián, de RayVegano23, que sube directos de Paladins y también subió el mítico The Legend of the Dragon. Bueno, los que me conocéis ya sabéis lo que me gusta este videojuego. Así que 100% recomendable si queréis hacerle una visita. A ver, a ver, ¿qué más hay por aquí? Ah, bueno, tenéis la radio de Sinra, donde Vero y Carol se dedican a entrevistas sobre la saga Final Fantasy y también hacen directos de vez en cuando. A ver, ¿qué más hay por aquí que pueda enseñaros? Me va a ser imposible hablar de todos, porque si no quedaría un video larguísimo. Así que pido disculpas de antemano si me dejo varios nombres por el camino, pero espero que lo entendáis. Ah, mira, por ejemplo, aquí está el amigo de Lord George, que se le ocurra muchísimo y sube contenido relacionado con Fortnite y Minecraft. A ver, por aquí arriba... Ah, bueno, y mi queridísimo Pavlovsky Games FX, que aprovecho para mandarle un abrazo enorme. Ir a echarle un vistazo si os gusta el RPG, porque él es un enamorado del género y actualmente está subiendo Final Fantasy IV. Paso rápidamente para no enrollarme más, pero tenéis a gente muy buena, como por ejemplo Fusi26, de Túnez, que se dedican a hacer directos también, Bananbas... Luego, tenemos un sistema automatizado para los creadores de contenido, que cuando llegan al nivel 5 dentro del servidor y superan los 2000 puntos como usuario, pueden solicitar el spam automático. Es decir, todos los videos que publique ese usuario en su canal serán colgados automáticamente en el apartado de spam del bueno. Así no es necesario perder tanto tiempo compartiendo tus enlaces y todo es muchísimo más fácil. Además deciros que llegar al nivel 5 es relativamente rápido, si sois medianamente activos en el servidor. Por poneros un ejemplo, Galletita no llevará ni dos semanas en el servidor a día de hoy y ya es nivel 10 con más de 20.000 puntos, para que os hagáis una ligera idea. Un saludazo, Sara, si ves esto, aunque seguramente estés viciada con el Overwatch, pero bueno, yo ahí lo dejo. Y bueno, ya yendo a las categorías, bueno, así mirando rápidamente, tenéis Dragonlandia, que es el chat principal donde hablamos del día a día o de cualquier otra cosa que apetezca en ese momento. De todo un poco está dedicado a temas relacionados con el cine y la música, el arte de dibujar, por ejemplo, donde se van colgando diferentes dibujos a lo largo de la semana. Esta categoría es imposible mencionarla sin hablar de Alalen Elbardo, que está preparando un cómic tremendamente bueno desde cero y poco a poco nos va enseñando sus progresos ahí en el chat. Luego tenemos por aquí el apartado de videojuegos, bueno, ese es evidente para qué es. El de roleando, que está un poco abandonado, pero ahí sigue. Ya lo retomaremos quizá en un futuro, pero bueno, ahí está. La zona de anime, creada gracias a Pablo. La de preséntate, que es el hall de bienvenida para darte a conocer a la comunidad y así poder escribir después por todo el server. Y esta categoría de aquí, que sería la última que hemos añadido, sería aquí en Juega, que sirve de punto de encuentro para localizar otros usuarios con los que jugar en modo multijugador a cualquier tipo de videojuego. Y por aquí abajo tendréis otros servidores en Discord recomendados, la zona de Wattpad para la gente que quiera compartir sus relatos con la comunidad. Esta de aquí sería la zona de info, donde se explica detalladamente para qué sirve cada apartado. Y aquí tendríamos la normativa del servidor, donde se explican las normas de convivencia, que son muy pocas, pero totalmente necesarias para mantener el buen rollo dentro del servidor. Si os unís, os recomiendo leerla si no queréis que os llamen la atención por hacer algo que no esté permitido, o a la larga acabaréis en el cajón de los baneados. Ya sabemos que con una proxy, cualquier baneado puede eludir el bloqueo de IP y volver en cualquier momento, pero si vuelven cumplir las pocas normas que tenemos, la historia será otra vez la misma y acabará en el mismo sitio. Así que bueno, creo que más o menos he conseguido hablaros de casi todo. Ya sabéis que sois bienvenidos en la comunidad, en la descripción del vídeo tenéis la invitación para pasaros cuando os apetezca, y poco más que añadir por mi parte. Llegados a este punto, me despido de todos vosotros, muchísimas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el siguiente o por el Discord. ¡Hasta luego!